Son mil emociones, y mil emociones Que pasan los días, y el miedo de cachorros Con todas las estilaciones, un consejo y un amor Y una tierra perdida, y el miedo de cachorros Con todas las malas, y un amor, y el miedo de cachorros Con todas las malas, y el miedo de cachorros Con todas las malas, y el miedo de cachorros Y un amor, y el miedo de cachorros Y un amor, que pasó arás de Our church Me quiero vivir en el cielo, vivir en el cielo, vivir en el cielo Me quiero vivir en el cielo, vivir en el cielo Me quiero vivir en el cielo, vivir en el cielo Me quiero vivir en el cielo, vivir en el cielo Me quiero vivir en el cielo, vivir en el cielo Me quiero vivir en el cielo, vivir en el cielo Me quiero vivir en el cielo, vivir en el cielo Me quiero vivir en el cielo, vivir en el cielo Me quiero vivir en el cielo Me quiero vivir en el cielo, vivir en el cielo Me quiero vivir en el cielo, vivir en el cielo